Pero veamos cómo Satanás sigue actuando a todos los ámbitos y este es un ámbito, pero no de ahora, de hace mucho tiempo. Vamos a ver cómo o qué le sucedió a la beata María Teresa de Jesús Leclerc. ¿Os suena de algo? Pues supongo que no, pero estamos hablando de esta señora de los años 1500 y pico en la zona francesa y nos cuenta su historia, era una señora que se dedicaba a la vida un poco alegre en general, pero que además se dedicaba a la música, a la danza, etcétera. Y hablando de todo esto nos dice, a los 19 años tuvo una visión, se hallaba en una iglesia cerca del altar. Junto a ella se encontraba la virgen vestida con un hábito que no se asemejaba a los conocidos, diciéndole, ven hija mía, que yo misma voy a darte la bienvenida. Bueno, yo oigo esto y me salgo por patas. No tardaría mucho en establecerse en Himón con su familia, perdón, en Imón con su familia. Y un día coincidió por vez primera con San Pedro Furier, que era vicario parroquial de la cercana localidad de Metencu. Entre tanto, los signos extraordinarios la seguían, de modo que en otra ocasión, mientras se hallaba en misa en la parroquia de Metencu, escuchó un ruido de tambor acompañado de otra visión, cuyo protagonista era el demonio que inducía a bailar a los jóvenes, ebrios de alegría. Impresionada, resolvió no mezclarse nunca más con esas compañías. ¿En verdad la primera era la Virgen, la que se le apareció, y el segundo era el demonio? ¿O eran el mismo, en dos formas distintas, para conseguir llevar a esta persona a su terreno? Luego esta señora hizo una serie de cosas que aquí nos cuentan, y bien, ya veis como el diablo no viene de ahora que haga apariciones extraordinarias para confundir a las personas, y a veces dando mensajes buenos. Ya veis que aquí le aparece el demonio de un modo para que se asuste de toda esa vida que llevaba y se vaya al otro extremo, totalmente religioso, pero con el cual seguía haciendo o teniendo ese tipo de visiones de la Virgen y demás. Ya veis como trabaja, se sabe ganar muy bien a las personas con la confusión, como no, él siempre el engaño. Y Juan Pablo II, ¿qué vemos aquí de Juan Pablo? Juan Pablo II. Pues ya lo veis, que lo quieren canonizar inminentemente. El cardenal Re, que no es ninguna nota musical, dijo que será este año o en 2014, en la presentación del evento El Papa y el Poeta. Y mirad qué llegan a decir. Si no es este año, será el próximo, indicó el purpurado, explicando que, como ha realizado más de un milagro, seguramente hay al menos uno válido para su canonización. Ya lo dan por sentado. Ha hecho, no sé cuántos milagros, al menos uno, seguro que cuela que es bueno. Por tanto, a canonizarlo. Pero si está muerto, ¿cómo puede hacer milagros? Pero ya sabéis, el catolicismo funciona así. Y ahora vais a ver algo que un compañero nuestro me suministró, haciéndome dar cuenta de un texto bíblico, que nos habla sobre una divinidad pagana en concreto. El texto se halla en Hechos 19, vamos a leer versículos del 34 al 36. Pero cuando le conocieron, que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, ¡Grandes Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, ¡Varones Efesios! ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Y de la imagen venida de Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente contra ese apóstol del Señor. Ya veis, Diana de los Efesios, ya sabéis que si empezáis a tirar del hilo, vais a parar una vez más a Semiramis, a la madre de Tamuz. Nos vamos a Babilonia, a la torre casi prácticamente de Babel. Esa divinidad pagana es la que se ha ido transformando con el paso del tiempo en ese culto a la madre con el niño, que terminó siendo el simulacro, el símil entre la Virgen María y Jesús, y que el catolicismo ha formado como culto. Pero bien, si os dais cuenta, llega a decir este señor de que la imagen vino de Júpiter. Esto lo he recogido porque no sé si os habíais percatado que en unas cuantas de las noticias que hemos vertido sobre la Iglesia Católica en el transcurso de estas conferencias, decían que de repente se hallaba una estatuilla, una virgen flotando por el mar, que llegaba y la cogían y la veneraban, como pasó creo que en Cuba, si no recuerdo mal, y así en distintos lugares aparecían estatuillas y patán, de formas extrañas, que entonces las cogían y las adoraban. Pues ya veis, no es una cosa de hace unos pocos años para acá relativamente, sino que parece ser que esto ya pasaba en esos años. Al menos así lo decían, otra cosa es que fuera realmente verdad. Pero lo curioso es que termina diciendo, puesto que esto no puede contradecirse, dándolo por sentado. Manifestaciones extrañas probablemente ya habían. Y si no, se lo montaba muy bien para que colase así. Gracias. 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 Gracias.